En el sector de Colorado, en el norte de la ciudad, estuvimos en compañía del señor alcalde y del concejal Nelson Mantilla, estuvimos revisando el avance sobre la posibilidad de desarrollar escenarios deportivos nuevos y sobre el alumbrado público que se ha venido instalando en este sector, así como la pavimentación reciente de la vía principal hasta la entrada del megacolegio. Entonces quedamos con los compromisos de continuar con los estudios de detalle para el proceso de legalización de asentamientos y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Colorado. El norte merece seguir cerrando esta brecha de inequidad social pendiente histórica de más de 20 años y desde esta administración, una ciudad de oportunidades para todos, lo vamos a lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!